Ay no, una culé Mamá, pero si es una pitón, no hace nada Para que veas mamá que no hace nada ¿Qué hiciste la lir? La lir Ya me voy Y mi mamá me dijo que te dejara el teleno Para que escucharas música Y te voy a poner ceres ¿Y esto qué es? Música para niños Y las que me gustan son La Perra, maraca Te gusta que te saquen caca Del hoyo, madafaka Contraataca, saca Sabe que gol topi te delata Atrapate, joder Abre bien la pata, rata Madafaka que se creen maracas Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá me voy La lir Deja de estar jugando con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No Se es caca Se es no había visto un niño No, no Gracias, señor Horror ¿Por qué? Hoy es el cumpleaños de la jareera Y a mí me dejaron a cargo del sas Pero le voy a hacer Conchetumare Perra, maraca Te gusta que te saquen caca Del hoyo, madafaka Contraataca, saca Sabe que gol topi te delata Atrapate, joder Abre bien la pata, rata Madafaka que se...